Municipalidad Distrital de Tambo, sirviendo al pueblo de todo corazón. Vecino Tambino, le recordamos que el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto predial 2016 vence este 31 de mayo y de los arbitrios municipales el 30 de junio. Con el pago puntual de tus tributos consolidaremos las obras, construcción del estadio y polideportivo de la esperanza, construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos de cochas chico y más pistas y veredas. El plazo para el pago de tus tributos vence este 31 de mayo y 30 de junio. Evite pagar intereses y sanciones administrativas. Tributar es avanzar. Municipalidad Distrital de El Tambo, Aldrin Zarate, alcalde.